Solo mis bolas me mandan y no soy Tony Somos caballos en esta carrera hay ponies Like a Bronx Tale dirijo como Sony Mi vida antes que esta movida eso explica mis números homies Soy un Ronnie y no hago por deporte La saco sin corte pero te la vendo al doble Pelicoso como un redoblet del himno mexa en el cole Lo traigo en el subconsciente autoritario en subsecuente Olé, caga palos referente Me caga el palo que juzguen sin conocerme Que pa' así es la gente A la fecha no conozco mal que a mi me tiente Solo el que yo llevo dentro libre de decisión también consciente You know what you gonna get out there don't you? It's full of long boomy nights All our days That's what you want? He elegido este camino Y en analogías de tierras yo sería elegido No recuerdo cuantas penas ya he tenido Todas me las he ganado por lo recorrido No es culpa de nadie Solo es culpa mía Porque solo soy yo Como ese corito bien lo diría Comienza la noche Me olvido del día Y si amanece no espero que anochezca Pa' escribir poesía Aunque no sea un poeta lago Hasta parezco un escritor maldito Si me sirvo un trago Que halago que le hago calado Cuajado con las líneas que labro Que ladro cuando cuadro en esquemas y beats Que encienden mi estado Psicotélico Almadelia en este track De este pato tarado Soy bélico Ven y comprueba mi palabra Y todo lo que digo Y si no entiendes cada palabra que escribo Te la explico amigo En esta instru de Asgard Como en homie break it up En tierra de dioses dando saltos Y bailando como en pump it up No por thumbs up Es por sonsos Soy un sesgo cognitivo Allá por donde He elegido este camino Y en analogías de tierras Yo sería elegido No recuerdo cuantas penas ya he tenido Todas me las he ganado por lo recorrido He elegido este camino Y en analogías de tierras Yo sería elegido No recuerdo cuantas penas ya he tenido Todas me las he ganado por lo que he vivido These vikings are incorrigible You emerge from the womb With only one thing on your mind How to die Thought about it Went forward Made my mark It was either express myself or die The most sacred place in the palace The most sacred place in my heart I would love my mind They don't share a la ig consumers And I can trust them They don't side